¡Muy buenas noches! ¡Qué rica vecindad! ¡El aplauso para ustedes para toda la vecindad! ¿Cómo están hoy? ¡Un aplauso para la tía Bombele! ¡Qué lindo! ¡Qué lindas chicas han venido hoy día las vecinas! Hay algunas que no conozco, ¿ah? ¡Oh, mi vecina cruda! Mi vecina cruda, la conozco de tiempo. Bueno, el día de hoy estamos celebrando algo muy importante para todos nosotros, para el Perú entero y para el mundo también. ¡Salud! ¡Salud, señores! ¡Salud, salud, salud! ¡Buena, vecino Virginio! ¡Don Virginio! ¡Ay, don Virginio! ¡Salud! Con mucho cariño para ti. Pero antes de eso, por supuesto, de poder decirles que estamos celebrando hoy día un día muy importante, tengo que presentar a alguien que también es muy importante, nuestro Yonha. Y ustedes se han olvidado mucho de él, ¿ah? Hoy está con nosotros el presidente de la Junta Vecinal. ¡Fuertos los aplausos para... ¡Genji! 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 ¡Un, dos, diez, cuatro! ¡Fuerza! ¡Ah! ¡Hey! ¡Pelo, pelo, 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 pelo! ¡Hey! ¡Venga! ¡Pierrita arriba, pierrita arriba, pierrita arriba! ¡Arriba la pierna, arriba la pierna, acá! ¡Siguera! ¡Siguera, sigo, sigo! ¡Siguera! ¡Fuertes los aplausos para nuestro presidente de la Junta Vecinal! ¡Fuertes los aplausos para nuestro presidente de la Junta Vecinal! ¡Salud! ¡Genji, salud contigo, Kenji! ¡Salud contigo, salud contigo! ¡Ahí no más, ahí no más! ¿Pero qué pasó? ¿Por qué ahí no más? ¡Ahí no más! ¿Estás molesto? ¡Ahí no más, ahí no más! ¿Estás molesto? ¿Estás fastidiado, Kenji? Bueno, antes que nada... ¿Sí? ...Vecino Vilches... ¿Sí? ¿Qué fue? Lamentablemente no se va a poder hacer esta celebración. ¡No, no, no, no! ¡No, tráque, 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 tráque! ¡No, no, 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 no hacemos alta! ¿Qué pasa? ¡Y la cuota que no! Lo siento mucho, pero no todos han cumplido con la cuota. Bueno, yo bien claro, advertí desde un comienzo. Dos semanas atrás estuvimos cobrando y todos dijeron que levanten la mano lo que tiene Mora. ¡No, no, no! Yo dije bien clarito, si no cumplen con la cuota no hay celebración. Es cierto, lo dijiste. Y acá veo varias caras que yo sé que no han cumplido. Ya. Y están bien sentados con su chop de chela. Ya, bueno. Porque el chop, el chop estaba incluido en la cuota. ¡Exactamente! Y varios están sentados con su chop y no han cumplido. Bueno, si tienes que hacer el roche de tu vida el día de hoy, lo haces. No tengo ningún problema. Bueno, en primer lugar el señor Dani Rosales. Ya está, listo. Si no acaba Dani, Dani, Dani. Venga, 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 venga. No, 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 un rato que deciden, tranquilo. Todavía lo mismo. Siempre hace lo mismo, no paga. ¿Ya? ¿Igual es? Sí. Yo te he yapeado, si no te he llegado no es tu rojo. No, 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 no se la yapea es antiguo. ¿Qué dicen los vecinos? Con yape no, porque con yape te la hacen. Exactamente. Bueno, ¿qué dicen los vecinos? ¿Se va o se queda? ¿Se va o se queda? Se va, se va vecino. No, 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 yo no tengo chela. Sin vergüenza. No, nada más. No se la yapea, fe. No, nada más. El pago borracho siempre, ya. Espera, 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 espera. Lo que pasa es que el vecino sí paga, sino que se queda dormido en el momento que justo va a pagar. No, no ha pagado, no ha pagado. Tiene que pertenecerlo. No ha pagado. El vecino, son dos. Dejiste bien claro. Es nuestro vecino, señor. El segundo vecino que no ha pagado su cuota es el vecino Joao. Síguiselo. Deben los sándwiches. Deben los sándwiches. No ha pagado. ¿Quién fue? Nosotros quedamos bien claros que yo te iba a pagar con mi cuerpo. Trabajando, trabajando. ¿Estás loco tú? Bueno, ¿qué hacemos? No ha pagado la cuota. ¿Se va o se queda? No queda. ¡Tiro! Y encima, y encima me debe dos panes con pollo y una gaseosa dalle. Que no me la pagan. No, no, no. Te vas, te vas, te vas, te vas. Ya, te vas. ¿Va a pagar ahorita? No, no, no. Ya, ya pega, ya pega ahorita. Ya pega, ya pega. Vaya a pegar, no que ni. Vaya a pegar, vaya a pegar. El vecino Dani, por favor, que pase. Vecino Dani, venga. Yo estoy al día, yo estoy al día. Ahí está, ahí está. Ah, viene pagando. Ahí está. Ahí está. Un aplauso para el vecino. Claro, que vecino. Encima viene Sampa. Toma tu chela y vaya a sentarse, por favor. ¿Ya, ya, 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 este, esto, Joao? Este, Joao, por favor. Ah, va a pagar, va a pagar, va a pagar. Joao, por favor. Ahí está. Mi nombre. Mío y de la churro. Falta. Ay, este está dado. Como no pudo el otro lado, ya está. Ya está. Señoras y señores, como ya se pagó, ahora sí, se voy a rondar la cara. Bueno, ahora sí ya todos están pagos. El español se fue de viaje, no pagó. Ahora, ahora, vamos a hablar con él. Ahora todos están pagos. Sí, ahora sí. Ya, el único que me ha traído un problema, ya, porque me ha pagado en euros. No, pues si estamos en Perú, ¿cómo va a pagar en euros? Porque ha venido de Europa. Por favor, por favor, que pase el vecino. El vecino Lucchetti. El vecino Lucchetti. Vecino, ¿qué pasó? Me ha sufrido. Eh, eh, velo, guomo, velo, guomo. ¿Qué te dije? Italia, Italia. Te lo dije, te lo dije. Italia es de la mía parte. Te fui desde Italia. Sí, pero ¿cómo te fue? Cuéntanos. Uy, extraordinario. Ya. El avión soy robusto, baby. La gente me ha tratado con tanto cariño. Ya. Yo, 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 yo sabés que, yo sabés que, 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 que. Lo que pasa es que de Europa, dice que vino a Lima y se lo llevaron a Argentina. ¡Qué maldita! Oye, y nosotros, y nosotros vamos solamente al... No lo dejaron ni bajar del avión. ¡Qué paja! En el Calingata lo agarraron de acá y se lo llevaron a Argentina. Pero qué bueno por él, ¿no? Sí, claro. Qué bueno por ti. No, pero siempre, eh, yo he pagado mi cuenta antes de irme, ¿ah? No, no, no. No, 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 no. Perfecto. No, no, no traigo regalos. No, no. Iba a traer regalos, sino que justo en un último día de viaje. Ya. Ya. Y me olvido en la casa de mi manager. Ya, 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 ya. ¡Manager! 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 ¡Ah, tiene manager o algo! Oye. ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Tiene manager! ¡Sácalo! Oye, pero, pero si tú trabajabas con tu parlante en Gamarra, ¿qué manager? No, eso tiempo ya cambiaron. Sí. Ya cambió ya. ¿Cómo haríamos para tener un show tuyo aquí en la vecindad? Mira, si deseas un show mío, primero en euros. ¿Ya? Euros. Ya. Peso no, muy bajo, muy bajo. Ya, está bien, ya. Y de ahí también conversas con mi primer promotor. ¿Promotor? Promotor, promotor. Ya, promotor. El de Europa. Ya. Porque el de Argentina es otro. Ya, anda nomás con la gente. Vaya, 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 vaya. Ni siquiera aplausos para él hoy. No, mentira. Aplausos para él porque viene de las Europas y eso vale. Kelly, me imagino que para este día tan importante como es el Día del Padre... Ya. ...has tenido un show buenísimo, ¿verdad? Obviamente. Pero te tengo una mala noticia. ¿Empezamos otra vez con la mala? Por ese problema de las cuotas... Sí. ...nos hemos dividido la vecindad en dos partes. ¿Cómo es eso? O sea, de aquí para acá yo me encargo de mi show. Ya, espera, espera, espera. ¿Y esto te encarga de acá para allá? Solo de este lado de acá yo me encargo de mi show. Ya, pero espérate, espérate. Ahí nomás, ahí nomás. Gracias. Pero un ratito. Pero un ratito, chicos. ¿Y de este lado para acá quién se va a encargar? De este lado para allá, Dayana. Ah, entonces que venga la vecina Dayana, por favor. El aplauso para la vecina Dayana. Ojalá que haya hecho un buen trabajo. Vecina, ¿cómo está? Hola, vecino. ¿Qué tal? ¿Cómo es eso de que él se encarga para allá y eso para acá? Yo me encargo de la parte de adelante y de la parte de atrás. Lo que pasa es que tuvimos una... Lo que pasa es que tuvimos una pequeña discusión. Por las cuotas, porque no pagan las cuotas. Claro, por las cuotas, porque la gente que está allá son irresponsables. Perdón, un momentito. Pero tiene razón, pero tiene razón, han habido dos irresponsables. Uno y uno, han habido uno y uno ya. Bueno, de tu lado son muy responsables. Todos han pagado, todos han pagado las cuotas, todos han pagado las cuotas. Bueno, por ese motivo nos hemos dividido y yo he traído un show y no sé por qué habrá traído. Yo también trajo, yo traigo una bomba. Yo trajo, yo también trajo, ya comenzamos. Yo también trajo. Está tomadita, la vecina ya está tomadita. Pero es normal, ten trajito. Por si acaso, yo también trajo. Esperen, chicos, un ratito, un ratito. Ella trajo y yo también trajo. Yo trajo y ella trajo. No, yo traje, yo trajo. Traje una bomba. La verdadera. La verdadera. No creo que me supere, mamita. A ver, si es verdad, revéntala. Bueno, queridos vecinos de esta raya, para allá les doy una buena noticia. Para ustedes, solo para este lado he traído, ¿quién creen? Se mueren, ¿ah? Me muero. Me da una emoción anunciarlo. He traído a Los Ardiles. ¡Fue, Los Ardiles! Aquí, señores, Los Ardiles, los que están viendo nosotros. ¿Los Ardiles? Los Ardiles. Ya, espérate. Si tú has traído a Los Ardiles... Ahora, me ha costado... No ha sido fácil, ¿ah? No, no, me imagino. No ha sido... He tenido que convencerlos. Pero espérate. Porque ellos ahorita están full, full show. ¡Cambazas! Están top. Pero, o sea, Los Ardiles los hermanos, ¿no? Los hermanos, claro. Los Ardiles. Los verdaderos, pues. Son bravos, ¿ah? Obvio, los verdaderos. Ahora tienes que ganar... ¡Uy! Se te hace difícil, ¿ah? Para que veas. Los Ardiles, ¿ah? Ay, Dios mío. Eso no es nada. Mejor siéntate, mamita. No, perdón. Vas a quedar mal. No me tengo por qué sentarme. No, sin pelear, sin pelear, sin pelear. Sin discutir. A ver. Para todos ustedes, vecinos, les traje al dúo de oro. ¡O sea, señoras y señores! Oye, espere, 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 espere. A los originales. ¿Originales? Los esposos. ¡Claro! Los que se peleen y discuten cuando estamos en la música. Obviamente, originales. No serán los imitadores, ¿no? Jamás, jamás. Son originales. Señoras y señores, aquí, en nuestro yonja. Ey, 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 primero va a cantar el mío. No, no, el mío usted va a cantar primero. No, no, el mío va a cantar primero. No, no, el mío va a cantar primero. Primero, 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 primero. Yo no quiero cerrar porque al final se borrasen y tiran botellas. No, no, escúchame. Hagamos algo. ¿Qué les parece si mejor entran los dos juntos? ¡Ay, qué bonita idea! Ah, los dos van a cantar juntos. ¿Les encantaría la idea o no? Sí, sí, está bien. Señoras y señores, para todo el Perú entero, aquí están los sardines del dúo de oro. ¡Venga! ¡Un aplauso para el chingo! ¡El dúo de oro! ¡Ay, papito lindo! ¡Un dúo de oro! ¡Me muero, el dúo de oro! ¡Y los sardines juntos! ¡Una única oportunidad, papito lindo! ¡Muy, salón, salón, salón! No, trago no. Nada de trago. Mi reina preciosa. Enamorado vivo de ti. Y tú lo sabes. Él se hace la idea, no te preocupes. Estás listo, él se hace la idea. Él se hace la idea que tienes pelo y que soy yo. Sí. Está bien, no hay problema, no hay problema. Chicos, chicos, chicos. ¿Juntos por primera vez en la vida? ¿O alguna vez han trabajado juntos ya? Una vez nada más. Una sola vez en la vida. Así es. Nada más. Son flojos, son flojos. Una vez nomás quisieron. Y ahora que presentaciones por separados, están trabajando juntos. Así es, este 29 de junio. Aguanta. Este 29 de junio. A ver, ¿dónde está la cámara? Ahí está, ahí está. El 29 de junio, ¡Vive Perú! Sí, este jueves, en el Brisas del Titicaca, Los Ardiles y el Duro. ¡Dos de oro los esperamos! ¡Oye, qué comento para acá! ¡Mira lo que has hecho! ¡No, no puede ser! ¡Los has juntado! ¡Es una casualidad! ¡Vive Perú! ¡Vive, vive, vive! ¡29 de junio, en Brisas del Titicaca! ¡Adiós! ¿Quieren que arranquemos con la música? ¿Quieren chupar, vecinos? ¡La música de Los Ardiles! ¡Y el Duro de oro! ¡Venga! Si me alejo de ti, es porque comprendido Que soy el feliz, que nubla tu camino Me voy para dejar, que cambie tu destino Que seas muy feliz, mientras yo no se olvido Si me alejo de ti, es porque comprendido Que soy la nube gris, que nubla tu camino Me voy para dejar, que cambie tu destino Que seas muy feliz, mientras yo no se olvido ¡Adiós! Y otra vez volve a ser, el errante trovador Que le busca del amor, del amor de una mujer Se perdió el cenaje azul, donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación, pero sin luz ¡Adiós! ¡Venga! 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 Y cantando que con sabores que no caranear Y de un cajón a medio enronquecer Y empieza la sabrosa barinera Y empieza la sabrosa barinera Y empieza la sabrosa barinera ¡Somos un crío! ¡Somos un bolso, madre mía! ¡Carlitos, me han botado! ¡Vaya, vaya! ¡Me han botado! Esta es cosa del hombre, el día del padre Perdón un momento, perdón ¡Feliz Navidad! ¿Qué? ¿Qué fue? He estado revisando mi libreta de pago Y me acabo de dar cuenta que se me han escapado dos deudores Lo siento mucho Bueno, hay que nombrarlos, caballero La señorita Gabriela Serpa Sí, señorita Ya, ponle enmigo porque no se le escucha ¡Chichecito! Yo estoy ya piado a tu celular Esta señorita diario se traga cuatro panes con poli Y dos vaciosas ¡A mamá me podría comer cuatro panes! Yo te he visto, mamita No vas a pagar ¿Vas a pagar o no? ¡Paga tu cuenta tú! Yo lo voy a pagar Y ahora sí, el siguiente ¡Cachito tampoco paga! ¡Cachito! ¡Cachito! ¡No, vecino, escúchame! ¡No, vecino! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Escúchame, vecino! ¡Y yo he comprado los 10 bingos, vecino! ¡No, no, no, no! ¡Todos lo meten al circo! ¡Todos lo meten al circo! ¡Los 10 bingos yo he comprado, vecino! ¡Yo he tenido que vender los 10 bingos! ¡Todos tus billetes los metes al circo y todo lo usamos! ¡No vas a pagar para suspender el show! ¡No, no, no! ¡No puedes suspender el show! ¡No, no, no! ¡Yo suspendo el show! ¡Voy a traer plata ahorita! ¡Ahorita voy a traer plata! ¡Pero yo he pagado, yo he pagado! ¡Vas a pagar! ¡Para la cuota del banco también yo he pagado! ¡Ya, listo, listo! ¡Para el circo! Entonces, como ya estamos al día, puede continuar el show. ¡Vamos a seguir con el show! ¡Pero perdón! ¡Perdón, perdón, perdón, chicos, chicos! ¡Acá hubo un pequeño problema! ¿Qué pasó, mi reina? ¡No, no te andamos! ¡No, no te andamos! ¡Y reina! ¡Ahora, siéntate! ¿Qué pasó, mi amor? ¡Me votaron estos tres! ¡Pero, chicos! ¿Cuál, cuál, otro, cuál, otro? ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Me votaron! Ustedes son unos caballeros y no creo que hagan eso con una dama. ¿Qué pasó? ¡Sería el padre, pues! Sí, está bien, sería el padre, pero la dama también tiene derecho a celebrar con nosotros. Pero no hay problema, Carlitos. Ellos juran que porque nos votan vamos a estar llorando. ¡No! Por favor. ¿Se lo vas a decir con tanto? Por favor, se lo voy a decir. ¡Señores, señores, la respuesta! ¡Se viene la respuesta! ¿Me ayudas? ¡Se ayuda, te ayuda! No creas que si tú te alejas te voy a rogar. ¡Ya, ya, ya! Tendré que buscar otro amor, pero que tenga más. Aunque sé que sufrirás por mucho tiempo, más luego tú verás, te lograré olvidar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, díselo. Más luego tú verás, te lograré olvidar. ¡Dile, mariposo! ¡Buena, mariposa! ¡Ay, ay, ay! Tú que tenés el destino, hoy te toca reír a ti, a ti, a ti, a ti. ¡Sueña que eres muy hermoso, vive ese engañado, no tienes corazón, tu amor no va a ganar. ¡Pallanita! ¡Nada, señoras! ¡Tú se lo haría en París! ¡Y, y, y! ¡Y, y, y! ¡Oh, ya me he hecho! ¡Perdón! Acá está, acá está el vecino, acá está. Ya, está el testigo, está apagado. Son testigos, ¿sabes? Ya, con que se va a apagarlo aquí de bingo. Aquí te taché, ya. Sí, aquí te taché, ya. El water que hemos comprado para el carijón también ya está apagado por si acaso. Sí, ya, eso ya está apagado, no tengo nada que ver acá. Ya, ¿qué pasa ahora, Kenji? Lamentablemente... Pero escúchame, Kenji, estamos con un show tremendo. Sí, yo lo sé, pero sigo revisando mi libretita de pagos. ¿Y tú no te vas a divertir? Y lamentablemente acá hay otro deudor. Ya, ¿tú tienes que decir el nombre, caballero, no más? No han pagado y deben bastante, miren, son como uno, dos. Ah, ¿sabes? O sea, ¿se van todos? Son como cinco hojas de deuda. Ya, ¿vas a contarles, voy a decir los nombres? ¿Y qué nos pagan nosotros? De arroche. Me da un poco de arroche, pero lo voy a decir. No pagan hace cinco meses el nudo de oro. ¡No, no, no, no! No, 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 no. Están haciendo sus chivos ese tiempo que me pagan. No, 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 no. No, mira, Kenji, di la verdad. ¿Quiere que pagar? Esa es tu esposa. Yo te pagué en especias. ¡Ah, la viento! ¿Por qué puedo decir eso? No puedo decir eso. No es que tiene su fuente de especería. En verdad, ella no es la que consume, la que consume es cel. Apunta, apunta, apunta Hablemos Vas a pagar Vas a pagar Que deje la guitarra pegada Son testigos Está pagando Ya está Así es, así es Pueden continuar con el show Señores, señores Seguimos el grande día del padre Ok, ok, no te vayas A ver, dice Si te vas de mi lado Chile Para volar Quintarri de mi degracia Tú no sabes Quintarri de mi degracia Fue encantor Quintarri de mi degracia Fue encantor Quintarri de mi degracia Si la ven a mi chinita Javier Prado Vente, hermano, mi desgracia Mi amor Cómo le dirán que he llorado Cómo llora Mi triste desventura Cómo llora mi triste Patrón, patrón, patrón Viva usted la caña Se me ha sacado un vecito en la carganta Hace tiempo que vivo yo borracho Vaya deano el perrito y la calandria Vaya deano el perrito y la calandria Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Lo que pasa es que Sigo revisando mi libretita de deuda Sí, pero He encontrado otra deuda Ahora tengo un problema Porque los que me deben O sea, el que me debe Bueno, son dos hermanos Pero me he olvidado de poner el nombre Y no sé a quién le voy a cobrar Lo único que sé es el apellido de los hermanos A ver, pero el apellido, si son hermanos Ardiles No, no, no Pero si no Me deben No, un ratito los hermanos Ardiles Me la deben ¿Qué fue? Ya, bueno, voy a pagar Pero en qué moneda quieres Ah, sí Ah, también Ah, este es otro Ah, otro luquete No, no No, no, no No, no, ese vieja Sacas otro dedito y te sale más barato Bueno, bueno Ahí está Bueno, bueno Ya está pagando Para que vean decir Está pagando Ya, entonces Debo cancelar Es una hora de la suerte Tampoco, tampoco Ya, tampoco, tampoco Permiso Perdón, perdón, perdón Perdón, mi amor ¿Se dio la respuesta? Claro que sí ¿Muy dura? Carlitos, muy dura Con todo Aunque sea el día del padre ¿Lo decimos? Sí ¿Lo decimos? ¡No! Bien, entonces la respuesta Entonces lo decimos Rata de los patas Dígueselo Te estoy hablando aquí Y a ti, y a ti, y a ti Porque un bicho fratrero Aún siendo el más maldito Comparado contigo ¿Cómo se queda? Se queda muy chiquito Chacito, chacito, chacito ¿Qué pasa conmigo? No No, él está con nosotras No, no Él es nuestro borracho No No, no, no Ya está Tranquilo, por favor Tranquilo ¡Repuesta! ¡Qué rica respuesta, señores! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Loca, loca! ¡Ojo de loca! ¡No se equivoca! ¡Loca, loca, loca, loca! ¡Loca, loca! ¡Son tóxicas! ¡Tóxicas, también! ¡Tóxicas! ¡Son tóxicas! Todas son locas ¡Locas, locas, locas, locos! ¡Ah, no, no, locos! ¡Ah, no, locos! Sin nada, sin nada Sin molestar Sin molestar Sin molestar Sin molestar ¡Déjala! 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 ¡Otra problema! Chicos Chicos, chicos Silencio, por favor Silencio ¡Decídete! Yo no me digas que hay un problema más ¡Otra! Hay un pequeño problema Pero si ya estábamos ¡Saldados! Ya no es Ya no es Todos están al día ¿Ah, ya? ¿Todo el mundo al día? Todos están al día Perfecto Pero Ha sucedido Un pequeño problema No, ya no Lo que pasa es que como saben Chicos, chicos, por favor Como saben En la vecindad Hay una única antena Sí Del consumo del cable ¿Ya? Lo cierto Y ahí instalamos todo, ¿ya? Y instalamos Y ahí también se consume internet Y todo Eso sí Y yo soy el que controla esos gastos ¿Ya? El mes pasado Me han ingresado Dos consumos De OnlyFans ¡Oh! Espera, espera, espera Y en ese consumo ¿Te salen los nombres de la persona que Que lo consume? Me salen los nombres Pero yo quisiera Que venga solo esa persona Y que diga que él es el que consume O sea, que diga que Confíese que es el enfermo Entonces, al inicio Lo que vas a decir Para que sea de esa persona Entonces, por favor, ruego Que esa persona Silencio, por favor Que está consumiendo De los OnlyFans Ya sabemos quién Ya sabemos quién Y quinta dos, ¿ah? Y quinta dos Ahí va uno Bueno, ya se fue uno Ya está, perfecto Ya se fue uno Ya se fue uno Invita, invita ¡Eres dos hombres! ¡Eres dos hombres! ¡Que continúe la fiesta! ¡Eres dos hombres! ¡Eres dos hombres! A vivir así Yo quiero pedir Que tú le vas a dar ¡Buena! ¡Buena! ¡Señora, si cállate de loco es mi... ¡Señora! El día de mañana El día de mañana Es el día del... ¡Padre! Es el día del... ¡Padre! Muy bien Siendo que es el día del padre Hoy día hemos escogido un casting Muy peculiar, muy singular Por el día del padre El casting de los papás más famosos de Disney Aquí nomás chiquita, ya tranquila Señoras y señores Sin más ni más ¡Que pasen los papás de Disney! Ya saben, nada de gestos Ya los niños en las casas Deben estar ya diciendo Los papás también Pichirrunga, pichirrunga 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 Papá de caray ¡Sale, acabe! ¡Mete una pichirrunga! Ya Vayan preguntando Los papás a sus hijos Si ya los reconocieron ¿Cómo se llaman los personajes? Papás ¿De quiénes son? Y nosotros Comenzamos Preguntándoles ¿Qué personajes son? ¿Y papá de quién son? ¡Vamos! ¡Sultán! Sultán de... Papá de Aladino Papá de Aladino Papá de Aladino ¿Estás seguro? Sí Ese es Poncho Sultán Sultán papá de Aladino Sultán papá de Aladino Sí, así nomás se llama O sea, Sultán Sí, ese es su nombre Sultán Ya, no es el Sultán de Agravá Ah, de Agravá, claro Ah, de Agravá No, pero dice un... Ya, Sultán de Agravá Ya, Sultán de Agravá Papá de quién es? Papá de Aladino Mire este burro No, no es No, no, no Es el papá de Aladino No, no, no Es el papá de Aladino Eliminado Tienes tres segundos Tres Dos Uno Eliminado De la princesa Yasmín Señora, pero a mí me habían dicho Me habían dicho Te han soplado No, no, no No, no lo han soplado No, yo lo tenía Sé sincero No lo han soplado Escúcheme, yo lo tenía Ya, tú lo tenías Pero te han soplado No, no, no lo han soplado Pero yo lo tenía ¿Quién te ha soplado para votarlo? Nunca digas No, yo muero en mi ley Señora No lo vas a echar No, no lo puedo echar Señora No, no lo han soplado ¿Quién ha pedido Laura Magua? Igualita Laura Magua Nombre del personaje Y papá de quién es Vamos Soy Asgar ¿Asgar? Asgar Asnar Asgar ¿No es Asnar? No, Asgar ¿Asgar? ¿Es el nombre de tu personaje? ¿Estás segura? Sí ¿Dónde miras tú? ¿Estoy hablando yo contigo? ¿Tú eres Asgar? No No, total Ya cambié ya ¿Tú estás mirando para allá, pues? Ya Cambiante eres No Te di una cosa de noche y otra No Ya, ¿cómo se llama tu personaje? ¿Dónde miras tú? Al cielo Ah, ya Está buscando ayuda Mufasa ¿Mufasa? ¿Y papá de quién es? Simba ¿Y dónde sacaste tú Asnar? ¿Ah? ¿Dónde sacaste el nombre? Es su primo ¿Qué? No Es el área de los tontes Ya, ahí nomás soy Nombre del personaje Papá de quién es Vamos Mi nombre es Don Geppetto El ministro Geppetto El ministro tegro Este no es el primer ministro El premier, ¿no? ¡Cállese! Ya ¿Estás el papá de Pinocho? No No puede ser el papá de Pinocho Está mal con el papá de Pinocho Con la nariz Buena El papá de Pinocho ¡Pas, su madre! 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 Este es pura talla Nomás pura talla Ahora soy talla ¿No? ¡Pas, su madre! Nombre del personaje ¿Y papá de quién es? Vamos Mister Increíble Ya ¿Papá de quién? Dos mistercitos De Tizzi, peh De Tiziano De Tiziano De Tiziano No, eh Violeta Ya Dash Y Tiziano, peh ¿Qué tiene un hijo más? ¡No, no, no! Son tres ¡Son tres! ¡Vamos, forzados! Dash, Dash ¡Qué huele! Sí, sí ¿No es Dash, pues? Sí, sí Sí Es Jack, Jack Ah, mía Yo la mandé a la partida de nacimiento a su mamá Ah, ya Ya, ya Ahora vamos a conversar, chitos ¿De qué? Pasa adelante, señorita ¿Cómo está, señora? ¡La positiva! Ay, ese no fue así ¿Cómo se llama tu personaje y papá de quién es? Vamos El personaje mío es Merlí y es el papá de Nemo Buena ¿Cómo es el personaje mío? ¿Cómo es el personaje mío? Buena 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 Merlí y el papá de Nemo Ya, tú sí Gracias Lo máximo ¿Cómo sabe? ¿Quién ha pedido un cluto albino, ah? ¿Quién ha pedido una vaca? No, la vaca no es ¿Qué personaje es este? La vaca Lola Yo soy Pongo y soy el papá de los 101 Dalmas 101 Berrito Paso Madre Uy, acá no, acá no Ya, tranquilo, tranquilo Ya, déjalo en 101 Pásalo adelante Nombre de tu personaje Papá Noel Eso está mal, señora Porque yo desde aquí lo estuve ayudando Exacto, muy bien dicho Ah, ya No, señora, no ¿Quién ha pedido un chancho marino, ah? ¿Quién ha pedido un chancho marino? Señores, los cocos Ya, pero ¿cuál es el personaje pesijito? Señor, es el tritón, pues, señora Claro, pues, señora Pero ¿qué cosa es? El rey tritón, pues El rey, bueno, si usted quiere llamarlo completo es el rey tritón Ya ¿Papá de quién es? De mis hijos, pues, que vamos a hacer ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cuchigo, pues, señora! Ha venido con chuchifo Señora, pero sí Usted me pregunta ¿Papá de quién es de mis hijos, pues? No, como Señora Por faltar No, no, no No, no, no No voy a decir quién No voy a decir quién No, señora Soy papá de la sirenita, pues, señor Ahí paras tú Ahí para ¡Cuenas! Del personaje, no del local donde va este Ya Él es cliente Vamos con las preguntas de rigor Comenzamos con el sultán de Agravá ¿Cuántas esposas puede tener un sultán? 30 30 30 34 no puede estar pisado te gustaría tener cuatro esposas no podría 1 1 1 no jala para 4 suficiente toda la vida si ahí te quedas dormido como muere el rey león vamos no puede ser así muere en cuando se está en el barranco y que pasa ahí y se enciende que no le llamo le aplastan las hienas las hienas algo pasa una cantidad de vacas ya pasan bastante animales pero se les aplasta pasan bastante animales y lo aplastan ya pero cómo se llama esa cantidad de animales pues este ganado manada de animales manada es una estampida una estampida de animales vamos con yepeto y ministro yepeto era diestro o zurdo y eso lo sabe todo el mundo que ha leído pues el cuento el timarín me no primer me lo ha dicho a su cerebro a su cerebro a su cerebro lo pone un trabajo y un empleado de la empresa que ofrece el mismo trabajo ¿cuál trabajo aceptas? ¿cuál trabajo aceptas? vamos que buena pregunta el que me ofrece primero o sea el que te descubrió que te mantuvo en el programa a pesar de las críticas todo el mundo sácalo sácalo yo ahí terco no se queda se queda se queda y pero la oportunidad laboral me la dieron primero o sea el que te dio la oportunidad laboral primero claro con él te fuiste no sabía que la propuesta iba a llegar después no sabía ya 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 había dado mi palabra ya Padrino 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 por si acaso por si acaso el público como siempre se debe estar preguntando por qué le está diciendo eso qué ha pasado siempre hacen sus chistes internos vamos a explicar rápidamente el señor Cachito va a hacer su circo ya y quien les habla también va a hacer bueno ahora todo el mundo hace su circo entonces el señor Cachito que se cree dueño del programa señores después usted corrige lo llamó al señor Yoao como si fuera su artista y lo comprometió para trabajar en su circo es así o no es así es así ya pues te crees dueño ya señora no me creo dueño pues entonces después yo lo llamé al señor pensando de que el señor obviamente iba a dar preferencia claro al programa ¿no? y a su descubridor y a su descubridor exacto obviamente obvio no nada ¿quién lo mantiene acá? Miki Miki Rooney Miki Rooney ya y a la hora de decidir porque él es el que decide cierto obviamente porque el señor vino acá empujando una carreta es la verdad ya ahora tiene un carrazo que si lo ven se desmayan pero el señor ¿con quién se quedó? con el señor Cachito si pues ¿ya? ¿ustedes les parece bien lo que está haciendo? el porqué nada más el porqué solamente voy a cerrar solamente voy a cerrar un ratito quiero pedir mil disculpas a nuestros seguidores que me escribían en las redes sácalo, sácalo, sácalo y no les hice caso mil disculpas para ellos solamente cierro diciendo y ahora sí confirmado cría cuervos y te sacarán los ojos este ¿cuánto falta para fin de mes? 15 días 10 más adelante señorita ay 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 ¿qué tipo de pez es Merlin? vamos es un pez payaso ¿qué tipo estoy diciendo? es un pez del agua hay pez de tierra 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 no, pez de agua pez de agua pues tiene que ser de agua un pez pues pez payaso pez payaso lo reafirmo y lo confirmo pez marino ¿seguro? segura ¡buena! pez payaso diga por lo menos 5 nombres de los 101 dálmatas vamos la verdad que no sé señor no lo firmé no lo firmé hay ya hay ya venido chisposo venido no que no que no me acuerdo señor ya ya anda para tu sitio de burro paso adelante chancho marino según yo la polastri ¿qué? ¿cuáles son los siete mares? vamos ah la canción ah por la canción no o el poema ¿sabes o no? no pues señor no me sé si la letra completa pero entonces se escucha pues hijito antártico íntico atlántico íntico pacífico y mediter antártico antártico íntico atlántico bártico pacífico y mediterráneo nada más un saludo para Yola Polastri un beso un beso también para Yolita en cualquier momento nos visita Yola Polastri atento qué chévere sería lindo bailar con ella listo ahora sí vamos con el juego del limbo muy bien ya estamos listos para jugar limbo se pone el palito en una altura tiene que pasar por debajo y de ahí se va bajando el palito hasta lo que más se pueda el que no pasa el palito eliminado vamos vamos música ya bajamos bajamos uno o dos uno no más uno uno o uno ¡siga! vamos por el tercer lugar venga ahora comienza la cosa ¡ay! el fultán el fultán eliminado ya sub 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 con las busas vamos al cuarto espacio venga ¡Nos fuimos bien! ¡Míster Increíble de la secuencia y del programa es invitado! ¡Solito me la sirvió! ¡La rescatada del ahogamiento! ¡No! 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 Vamos al sexto. ¡Hala! 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 ¡Venga! El imitado el viejito. Venga. El imitado el viejito. El imitado el viejito. ¿Quieren darle otra oportunidad? ¿Quieres otra oportunidad? Venga. El imitado el viejito. El imitado el viejito. El imitado el viejito. Ahora sí ya se puso difícil. Venga, el rey león. El imitado el viejito. El imitado el viejito. Ahora sí, vamos con los musicales. Pero antes, antes, a esas personas que nos han escrito a través de las redes, cómo quisiera estar yo en el casting, mis hijitos se mueren por el casting, les encanta bailar, cómo hago para llevar a mis hijos, por fin su sueño se va a hacer realidad. Ahí está. Porque ya llega, para Julio, el circo de la tía Gloria. En este circo vamos a hacer el casting en vivo. Lo mismo que ustedes ven acá, obviamente mucho mejor. Y ustedes podrán participar en el casting de la tía Gloria. Un espectáculo de primera, con unos números, olvídense, un mago sin cabeza, el único mago sin cabeza del mundo. Eso sí, lleven paraguas porque no tenemos todavía la lona, la carpa no llega. Pero las estructuras, ya está el señor de las estructuras, ¿no? Ya llegó el señor de las estructuras, un espectáculo de primera. Si tus hijos quieren conocerme, quieren tomarse una foto y compartir en el casting, tienen que venir al circo de la tía Gloria. Ya, listo, regresamos. Padrino. Señoras y señores, el musical del sultán. ¿Qué cosa? Ah, todavía se ha pedido, todavía. Señora, tenemos premio. Tenemos premio, señora. Tenemos premio. Sí, qué bonito. Ah, perdón, un ratito, sultán. Padrino. Ojo, tenemos premio hoy día, pero como mañana es el Día del Padre, la producción ha decidido que el premio es para el artista, no para el acompañante. Pero tengo mi papá. Para el que es papá y si gana el pescado, tiene su papá también, pues. Señora, es para mi mamá. ¿Qué es tu papá? ¿Su mamá es tu papá? También porque tu mamá es tu papá ya. Muy bien. Bueno, el regalo es para el artista. ¿Ve quién se lo hace? Al bodeguero ya. Se lo da al bodeguero, no me interesa. Gracias a Latin Dreams, camas y colchones Latin Dreams. Encuéntralos, envía El Salvador, parcela 2, agrupación Pachacamac, manzana D2, lote 2, a la vueltita de la tía Rosa. 926-387-684-946-070-092. Y en redes sociales como colchones Latin Dreams, nos regala, aguanta, nos regala una cama de lujo de plaza y media con almohadas. No es cualquier almohada, es almohada para morder. O sea, son pues... La atómica, la atómica. Claro, la atómica. Sirve para tus perritos. Todo iluminado, viene con su espejo para el techo, todo, completo. Y su mueble, con mueble. Y su mueble, caballito. Tómate. El musical del... Señora, un ratito, señor. Qué pesado. Escúcheme, señora, ya no te llevo el pollo, ¿ah? Ya. Ya no hay gallina, pollo. No, 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 le estoy traiendo un número para usted, para que lo vea, señora, para su circo. A ver, ¿qué número es? Estoy traiendo un león, que es lo máximo, ¿ah? ¿Un león? Sí. Ese es el único león, señores, que en el intermedio vende cancha. ¿León? ¿Vende cancha? Vende cancha y manzana con dulce, así, grita todavía. Pues está seguro que es un león. Es un león, señora, ¿no? Ya. Su número espectacular es al final. Ya. Usted abre el pan y no hay nada. Señoras y señores, el sultán y su león, venga. Ya. A ver. Ay, primo Nando. Quiero amanecer. Con la maquina en el hombro. Quiero amanecer. Con mis amigos parrandeando. Quiero amanecer. Bailando. Quiero amanecer. Con mi negra rumpiando. Quiero amanecer. Bailando. Quiero amanecer. Con mi negra en un sando, con mis amigos parrandeando, quiero amanecer. Para mí es una rata muelona. Señor, es un león, señora, tiene que verlo bien. Es un león, señora. Tienes que invertir un poquito más, hijito. Pero es un león, señora, está un poquito delgado, está un poquito tela. Unos 20 soles más le ponen melena, pues. Pero mira esa cochinada, esa cochinada. ¿Cómo hacer cochinada, señora? Cochinada, pues. Míralo bien, míralo. Ya sale a cuatro dólares el león por ninguna parte. Te dije. Vamos con el music. Ay, ay, ay. Con el music. Señor. ¿Qué cosa? Sí. Se le han hinchado las rodillas, ¿no? Tengo una bailarina, señora. ¿Y a mí qué me importa? ¿Qué hago yo con tu bailarina, ah? Pues si quiere, bailo sola. Qué mal he ensayado, ¿por qué eres así, pirulais? ¿Puedes bailar sola? Sí, señora. No necesito de bailarina de nadie, yo bailo sola. Perfecto. Qué feo de corazón. Por primera vez. Señora, muy buenas noches. Ah, sí. La bailarina soy yo. Y le tengo preparado tremendo número. No me voy avisando. Sí, pero no me vayas a hacer pasar vergüenza. Cállate. Bueno, ¿han ensayado o no han ensayado? Sí, hemos ensayado. Y yo sí, solo una vez, marco rápido. Ella diez, cuarenta veces. Y no la agarro. No la agarro, no lo tina, no lo tina. Pero ¿cuál es el problema? Que él tiene el problema de oído. Es que sí son medio sorditas. Ah, sorditas. No tengo buena coordinación. Bueno, ya. El rey león y la sorda. Vamos. Llega un momento que en las murallas va a comenzar la única costa de las batallas. Bueno, no se pase, bueno se pase. Cualquier cosa, ya. ¿Sí? No, no. Cualquier cosa. No, ¿qué cualquier cosa? Ya, sí, cualquier cosa. No, no, no. Cualquier cosa. La hora es que me vaya a hablar con la señora, quiero que me también tiene unas palabritas. ¡Ven, Caroline! ¡Ven, Caroline! Ya, ahí ya te está llamando ya la muerte. ¿Qué viejo loco me espera? El que llame, por si acaso, el que llame es la muerte, por si acaso. Viejo loco, espérate, ya voy. ¡Ven, Caroline! Señora, escúchame, ¿tiene algo en contra mío? No, pero... ¡No, pero sí! ¡Ven, no, baila, señora! No tengo nada en contra tuyo, pero tengo ojos, pues hijita. ¿Y cómo no ha tenido ojos para el sultán? A ese sí la dejó de bailar un minuto, aunque sea déjame bailar un minuto. ¡Un minuto, señor! ¡Un minuto, señor! Bueno, ¿qué dice? ¡Un viejo loco, ya cállate, ya voy, ya voy! Señora, ella o yo. Señora, 20 minutos, 30 minutos. 30 segundos y me voy con el viejo loco. Me voy con el viejo loco, lo juro. Señora, ¿baila ella o bailo yo? Se les va a dar un minuto. En la primera equivocada, ¡vuelan! ¡Vamos! ¡Vuela ella! Ya, vamos. Llegó el momento que en las murallas va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente. Espera en ti, tu gente. Ahora vamos por todo, se acompaña la suerte. ¿Para qué me llaman? ¿Para qué me llaman? ¿Para qué me llaman? Señora, sí, la coreografía. ¿Para qué? ¿La qué? Era así, no era para que viniera. ¡Vaya, vaya! Estoy parada, ella me hace así. Entro, pues. Ya, ya, sal de acá, venga. ¡Muchísima! ¡Vaya, ráquenlo, mato, venga, vay! Por tu culpa no voy a ganar. ¡El musical de Yespeto! Señora, señora, doña, 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 ha venido con mi amigo. ¿Con tu amigo? Sí. ¡Ya perdiste, ya! Ha venido de las Europas. ¡Ay, no pido eso! Ya ha cambiado, ya. ¡Ah, es otro, ya! Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. ¿Seguro? Ahora tiene más, doña. Ha venido de Argentina, todo está. Tengo otra, ya. No quiere hablar castellano. ¿Ah, sí? Quiere hablar como argentino, como italiano. Bueno, ya, ¿qué vas a hacer con él? Este, el baile, señora. ¡Ah! ¿Pero qué baile? Una coreografía. Una coreografía. El tema del marcianito. A mí no me sé de marcianito. Ah, ya va a ser el tema. Porque te baile de otro mundo, señora. Ah, ya. Entonces, Yespeto y su baile de otro mundo. ¡Venga! ¿Hasta cuándo voy a aguantar con esta baile? ¡Señor, no le he hecho el nombre! Cami, cami, como marco su cha-cha-cha. Escúchame, marciano lo que voy a decir. En una gran goza te vas a divertir. Tienes una mano y un solo pie. Basta le bailan contigo, bailando ese reggae. Cami, cami, como marco su cha-cha-cha. Cami, cami, como marco su cha-cha-cha. Cami, cami, como marco su cha-cha-cha. Cami, como marco su cha-cha-cha. Cami, como marco su cha-cha-cha. Cami, como marco su cha-cha. Las mujeres que lo muevan a ti. Las mujeres que lo muevan a ti. Dice las mujeres que lo muevan a ti. Me adora así, me adora así. Me adoro, me adoro, me adoro así. Dice el regato que te va a pensar. Dice el regalo. ¡Puedo creerlo, señor! ¡Piso marciano! ¡Marcianito! Para comenzar, ¿quién de los dos es el marciano? No, 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 no. Este es el marciano. ¡El Margarizón! ¡Esto es el chefe de mi compañero! Oye, señor, ¿qué cosa es esto? Oye, para, pues, hijito. Señora, mi compañero. El gran Luquetti, señora, Luqui. ¡Está apanecida! ¡Saca la máscara, señora! ¡El de Luquetti! ¡Saca la máscara, señora! A ver, sáquate la máscara, a ver, sí, qué verdadero. A ver, quiero ver, a ver. Sáquate, pues, hijito, rápido. Espérate. Sáquate, ya. Ya salió, ya. Sáquate, ya salió. Ya, ahora que ya te vi, ya vete, pues. Hasta el per... Ya, arranque, hijito, ya, por favor. Qué vergüenza, oye. Para eso te dio ese grupo para traer esta huev... Ya, y tú a tu sitio también. ¡Vamos! ¡Ya! Oye, carajo... ¡Vamos con el musical! ¡Vamos, el chavo! ¿Cómo estamos de tiempo, ah? ¿Cómo estamos de tiempo? Si no para... Para no hacerlo bailar acá al señor, al traidor. Bueno, ¿qué vas a hacer hoy? Voy a intentar bailar. ¡Ah! ¡Ah! ¿Vas a bailar solo, no es cierto? No, 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 voy a bailar con mi compañera Melanie. Sí, sí, Melanie. Sí. ¡Ah, ya! ¡Míster Increíble Melanie! ¡Ay, ay, 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 de lo que me vengo a enterar hoy. Oye, David, dicen que se comenta por toda La Habana. ¡Vamos! Estamos arrasando con las mujeres, toditas las mujeres, y no pasa nada, por eso... ¡Oh! ¡Sabe la bata, Ike! ¡Que levante la mano, ya fue a enamorar! ¡Que dicen que te quiero ver! ¡Liquiriquirico me dice! ¡Liquiriquirico me llama! ¡Sí, sí! ¡Pero querida, bien fuerte la mujer que me llama! ¡Que dicen que te quiero ver! ¡Liquiriquirico me dice! ¡Tenemos chimes! ¡Liquiriquirico me llama! ¡Y así me llama! ¡Que levante la mano, ya fue a enamorar! ¡Ya no una ote! ¡Liquiriquirico me dice! ¡Ay, bueno, caché! ¡Liquiriquirico me llama! ¡Eso lo sabe Perú! ¡Y qué! ¡Pero querida, bien fuerte! ¡Bravo! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos con el musical! ¡Dame Marley! ¡Venga! ¡Señora! ¡Yo tengo también mi bailarín! ¿Qué cosa? Tengo mi bailarín que me va a acompañar el día de hoy. ¿O tú te has pintado o te has embarrado? ¡No! ¡Me he pintado! ¡Ay! ¡No me di cuenta! ¡No! ¡Me he derretido! ¡Señora! ¡Tengo mi bailarín que me va a acompañar! ¿Me he derretido? ¿Me he derretido? ¿Es un helado? ¡Ya! ¡Déjame! ¡Tú vete con la Melanie! ¡Escúchame! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Escúchame! ¡Saltó la liebre! ¡Saltó la liebre! ¡Saltó la liebre! ¡Eso no se hace, Melanie! ¡Eso no se hace! ¿Qué te parece Melanie como bailarina, como artista? Baila bonito, baila bonito. ¿Ya? Baila bonita. Es muy guapa también. ¿Su figura? Su figura envidiable también. ¿Ya? Pero no te llega al talón, obviamente. ¡No, no, no! No te llega al talón. Tú lo has dicho, yo te he escuchado. Señora, no. Ella no me llega ni al talón. No, jamás. Para mí es una mujer guapa igual que yo. Todos somos guapos. Ya, pero ya, el otro decidió. Ya, ya, ya me cerruchó también con el yo. ¿Ya qué puedo hacer? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Tranquilo, no pienses así. ¡Suéltame! ¡No quiero más atrás de mí! Ya paro, yo enfermo. ¡Fuermo! ¡Que baile en la naranja, Wando! Baila. Bueno, ¿con quién más a bailarín? Con Bailarín, con Diego. Con Bailarín. Con un Bailarín. Ya. Con un Bailarín, Diego. Vamos entonces con Marlene y Dieguito. ¡Pato! Son de Defensa. ¡Pato! Chocona. ¡Quién no perdona! ¡Quién no perdona! ¡Quién no perdona! ¡Uy qué sonrisa, maquería! Primo bestial, que es de junio y viene el día. Suena el timba, raca, 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 raca. Y mucha muria de la patrón. ¡Aquí! ¡Olla! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Mil disculpas! ¡Mil disculpas al público! ¡Pero el recadijo! ¡Mil disculpas! ¡Mil disculpas! ¡Ya! ¡Arranca tú, hijito! ¡Ya! ¡Arranca tú, ya! ¡No se vio nada, no! ¡Ya, venga acá, venga acá! ¡Venga, se vea dónde se ve! ¡Se me vio, se me vio, no! ¡Se ve la letra! ¡No se vio nada, no! ¡De nuevo, de nuevo, de nuevo! ¡Ya, no se ha visto nada, ven, hijita, ven! ¡Venga, a la boquita! ¡De nuevo, de nuevo! ¡No se vio nada, no! ¡De nuevo, de nuevo! ¡Cállense! ¡De nuevo, de nuevo, de nuevo! ¡De nuevo, de nuevo! ¡Cuando uno... ¿Quién quiere repetición? Cuando uno sale a hacer un baile de este tipo, ya, y va a hacer una abertura o apertura, ¿cómo se dice? Abertura. Ya, una abertura de esa manera, uno se revisa, pues, antes de salir a... Me revisé y no se veía. ¿Ah? No se nota el huequito, ¿no? No se nota. No se nota, así, no se ha visto nada. No se ha visto nada. Yo dije, ¿en qué momento el pez fallaño se convirtió en tiburón, dije yo? Yo vi la boca de un tiburón. No, 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 no. Estaba haciendo un lobito el pescadito. ¡No estaba en el nuevo! Por haber cometido ese error... ¡No! ¡Elibida! ¡Chico, qué calor! ¡Me puedo hacer, me puedo hacer, me voy a hacer! ¡Eh! Ya, no, ya, 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 quédate nomás hoy. Gracias, señora. Mañana es el Día del Padre. Gracias. ¡El baile de Pongo, venga! Madrina, venga, madrina linda, venió, ¿no sabe, ah? ¿Qué cosa? Con una payasita espectacular. Payasita Bombita. ¿Bombita? Bombita, unos shows espectaculares, ¿eh? ¿Ah, sí? Recomendable. ¿Se la recomienda para un circo? Espectacular. ¿Ya? ¡Oh, no sabe lo que es! O sea, si yo quiero una fiesta infantil, así, una animación, buenaza. Está asegurado la diversión de todos los niños. Ya. Payasita Bombita. No sabes cómo baila. ¿Y con ella vas a bailar? ¿Cómo baila con ella? Un talento espectacular. Le gusta la panza. ¡El perro Pongo y Bombita! ¡Eso es Bombita! A ver, a ver, a ver. Sí, es verdad. A ver, a ver, a ver, a ver. A llamarles un moderno, que le gusta a todo el mundo. No bailan ni en discotecas, y las chicas lo vacían. Y las muchachas le invitan. Y los muchachos lo bailan. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito. Todos quieren bailar. El baile del perrito, el baile del perrito. El baile del perrito, sí que te va a gustar. Es que yo tengo un perrito, esa cosa muy bonita. No sean champeros, pues. Señora, ¿por qué? Tienen que practicar, pues. Sino practicado, señora. Yo estoy hablando contigo, por si acaso. No con la payasita Bombita, ¿no? Si yo quiero tener el show de la payasita Bombita en mi casa, ¿dónde me comunico? Tienes que comunicarte al 9010-23-585. 9010-23-585, payasita Bombita. ¿Vas sola o vas con...? Voy con mi elenco. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué estás diciendo? ¡Madre! ¡Ya, es loco! ¡No, no! Yo tomé mi elenco. Yo hago este elenco. Vamos a conversar. Ya. Vamos a conversar. Ya, anda nomás, hijita, ¿ya? Muchas gracias. No, no, llévate el micro ya. Ay, muchas gracias. Hicieron la puerta por fuera, ¿ya? El rey tri... ¿He venido, señora? Ya, está disforzadito, ya lo vi. Ya lo vi, ya. Estoy pedo terrible. Pero, ¿quién le... Una pregunta. ¿Quién le escoge las parejas aquí al monstruo? Señora. La verdad es que yo mismo los pido y me los dan. Yo pido, ¿eh? La verdad. Correo, pregúntale, yo mismo pido. Ahí está, ya ves. Y yo soy el que pide, señora. Está separado, ya está separado. Y solamente le voy a comentar, señora. Oh, una cosa, pero impresionante, ¿eh? Hoy voy a bailar con mi amiga Hoyitos. Con tu amaya. ¡Uy, hoyitos! ¡Uy, ese más vieja, ese vieja! Ya nunca sabe, ya. Sí, ya. Yo soy más vieja que las anámbulas. ¿Y por qué me decías Hoyitos? No, ya sé, vieja. Pero igual cae. Igual cae. Igual cae, señora. Hay que saber hacerla, nomás. Hay que saber hacerla. Pero yo ya no había dado una indicación de lo que tenían que ponerle acá al señor. No, 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 no. ¿Y qué pasó? A mí no me puede poner varones, señora. Tiene que ser damas. No podía haber. Así que mi amigo Hoyitos, cuando usted la vea, señora, no sabe lo que es. Cuando se ríe, se pone ahí como chinita, bien chinita. A Melba también le salen hoyitos. A Melba también le salen hoyitos. ¿Qué cosa? Señora, se pone chinita con sus hoyitos y su sonrisa es como que angelical. Ya, ya, ya. Melba. Y cuando baila, señora, irradia para las cámaras. Es una cosa impresionante. Sí, pero... ¿Y irradia? Porque la ves un ratito, ¿no? Ah, eso es cierto, señora. Ahora anda a vivir con ella. Eso es cierto, eso es cierto. Eso es cierto. Ahí se distinto la rosa, señora. Ya, pues. Mejor me quedo donde estoy. Exacto. Obviamente. ¿Para qué vas a buscar más tú? No, no, no. Ahí déjeme usted con mis hoyitos nomás, para bailar. Señoras, sí, señores. Quiero que la presione con mi hoyito. El rey tritón y su hoyito. Estoy alcahueteando yo como tarán. ¡Eso! ¡Qué vuelta, qué vuelta! ¡Qué vuelta está la tinta! Y la gente quiere en sus naciones. ¡Qué vuelta, qué vuelta! Que bueno está la tinta y la gente quiere Clerped acá. ¡Qué vuelta, qué vuelta! Todos están brillando con esta dosadera que amanece bailando. ¡Qué vuelta, qué vuelta! Que buena está la tinta y la gente quiere inclusive la amanezada. ¡Qué vuelta, qué vuelta! Que buena está la tinta y la gente quiere mettre aquí arriba. Que vengan las mujeres a la sabrosura Lo bueno viene ahora No te rompe sus Númeras. Yo por eso, yo por eso a este señor yo le pondría otro tipo de pareja Pues ya, ya sabe cuál es el final, la cargadera Primero, la coreografía le gustó, no puede mentir En primer lugar, tú no tienes un problema con tu rodilla, con tu espalda Infiltradito, infiltradito, mira, la puedo cargar usted y mire Infiltradito estoy, pero mírame, mírame cómo estoy yo Sí, 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 ya No la traje, no la traje, no la traje hermano Señora, sí señores El ganador de la cama de Plaza y Media Es ¿Quién quiere que gane? El marciano por acá ¿Quién quiere que gane? La payasita, dice La payasita Ya se sabe quién ganó ya Señor, no me he ganado, pues ahorita no ganó Ojo que el ganador es el talento Una cama de Plaza y Media de lujo Iluminada Un poquito más atrás me están pidiendo El ganador o ganadora De la cama de Plaza y Media El mueble también, el mueble Es Pero antes de entregar el premio mayor ¿Qué? Gracias a Chuperman Te salva la juerga Delivery toda la madrugada Síguelos en redes como Chuperman Delivery ¿Alguna vez no han tenido una juerga? Se quedaron sin tragos ¿Cuántas veces? Ya, pues para eso existe Chuperman Ah, te traen la juerga 24 horas a cualquier hora Gracias a Chuperman Nos ha traído unos regalos Para todos los papás del elenco ¡Venga! Ahí está, qué bonito Muchas gracias a los amigos de Chuperman Gracias Chuperman Ahí está O hijita Era nada de saludar, era de entregar nomás Como siempre, figurente Gracias señora Gracias señora El ganador O nada, nada, nada O ganadora De la cama de... Qué rico El ganador O ganadora De la cama de Plaza y Media Gracias a Latin Dreams Muchas gracias a Latin Dreams Señora, señora, señora 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 ¡Míster Increíble! Bueno, Raúl Lo que se me se comenta Con toda la hora Estamos arrasando Con los mujeres Con los mujeres Y no pasa nada Por eso Ay, hijito Qué lindo ¿Cómo estás papá? ¿Qué tal? Esperando el día de mañana Hijito El día de papá Estoy esperando mi sorpresa Como todos los años Mañana es el día del padre Y como todo, hijo Ya me preparé Para mañana Darte tu sorpresa Eso, hijito Arturito Te quiero mucho Yo también, papá Yo también Pero yo también Te tengo una sorpresa, papito ¿Qué sorpresa? Para que veas Que no soy malo A ver Mira, a ver Te voy a enseñar Un numerito de magia ¿De magia? Sí, de magia A ver, a ver Mira, párate por acá, hijito Mira, a ver Mira, a ver Acá tengo una botellita Mira la botellita ahí ¿No? Acá tenemos Ahí está, ve Eso es Una botella normal Una botella normal Con su agüita ¿No es cierto? Con un poquito de agua Eso, hijito Mira Atención, hijito Muy bien Mira, tenemos acá Un tenedor con un limón ¿No? Ahí está A continuación Consíganse un tenedor limpio Y un limón Y lo hincan Ajá Eso es, hijito Muy bien ¿Cuál es el truco? Si queremos meterlo acá Por la boquita En la botella No entra ¿No es cierto? A ver Ahí está No, no entra No entra No, no entra No entra, hijito No Pero si agarramos Mira, ve Y sacamos el celular mágico Entonces con esto Si entra Si entra Ahí está Un celular Un celular Ponemos el celular Mira No Y comienza a ingresar Poquito a poquito Con todo el tenedor Ahí está ¿Eh? A ¿Qué tal? ¿Te gustó? Ya Pero hay más Ya, pero Hijito Si sale ¿Cómo lo has hecho? Tienes que meter Hijito Ponemos acá Y comienza a ingresar Ahí está Poquito a poquito Entra Y sale Entra Y sale ¿Eh? Ah, ¿qué te pareció? Bonito, ¿sí o no? Pero escucha, mijito Eso no es nada Eso no es nada Ahora voy a traer Una botella Para enseñarte Cómo se hace un barquito ¿Está bien? Ya, ahorita vengo ¿Ya? Si quieres vas aprendiendo Hijito Ay, mijito Arturito Caramba Pero cómo Cómo No, mentira Mira este pendejo Claro, pues He hecho un hueco acá Y por ahí he metido Y hace como que He entrado por atrás Y yo como un sonsonazo ¡Me lo he creído! Se fregó conmigo Este viejo Fuera, mío ¡Ay! ¡No! ¿Otra vez? Bueno Voy a terminar el álbum De mi futuro, amor ¡Ah, no! ¡Ah, perdura! Ya no es nuevo Ya no es nuevo No, no es nuevo Es mi futuro Mi futuro, amor Encima he conocido a su mamá Y nos llevamos recontra bien Decapitando, capitando Hemos recordado épocas pasadas Ay, Dios mío Tengo una suerte Si ya me dañe a la mamá Ya estoy listo Listo, listo, listo Bueno, voy a hacer los últimos retoques A mi álbum De mi futuro Venga Porque mi presente está hasta la calle Sí, sí, sí Ya toca cambio Ya, ya Ya toca Ya mucho Yo quiero hacer tu perdón Ay ¿Y después con qué lo llenas? Así es En la guerra del amor Todos se valen No, no, no Ahorita estoy ilusionado No me hablen de cosas que no son Por favor Estoy bien, bien ilusionadito Y mira Quieren conocer a mi nuevo amor No, es que No está por ahí mi tío Vilche No, no, no Mi tío Vilche es de recontra, bravo Ni porque lo han infiltrado igualito nomás Bueno, les voy a presentar A mi futuro Dios mío, qué belleza Mira Mira Bueno, se la voy a presentar Mi nuevo amor Es No, no Apuro Apuro el calcetazo Bueno, ya Que no le vayan a contar a mi tío Vilche Porque Es de recontra trazadores Ya Ya está bien Se lo voy a presentar Mi nuevo amor es Flavia Montes He subido de nivel Ya estoy en otras alturas En otros Gracias tío Martín En otro level Otro level Ay Es lindísima Mírale su pelito Mira Mira Dios mío Todo el día me la pasaría desenredándole su pelito Echándole desenredador Y con mi peinecito No me cansaría nunca, nunca Todo el día Todo el día En cambio Ya me la meto Mucha tintura ¡Cadama! Así ¿En cuál foto? Ahí La cualquiera Mírale Qué linda Qué linda Cuando estaba Un leibolista Estaría en las tribunas Todo el día Gritando Alentándola Para que gane En su partido Y si no lo gana Bajo el abrazo Y le digo Que no se sienta mal Que está conmigo Y que en el próximo partido Lo va a ganar Lo va a ganar Esa es mi labor No dejarla caer Levantarle el ánimo Para que siempre se sienta una campeona Ay perdón Perdón ¿Qué les parece amigo? Es hermosísima Y aquí con su pelito templadito Miren amigo Claro que porque queda así como dos días Tres días más o menos Templadito Y yo la ayudaría todo el día Y miren su vestidito Ay Así me la ayudaría a una fiestita Sí La fiesta blanca De Trujillo Se imagina ¡Mira! ¿Están cerrándolos? ¡Mira! ¿Están cerrándolos? Ay Última Ay Ni que mi papá se entere Porque después me va a estar molestando Y yo no quiero que él sepa nada De que estoy templado ¡Asturito! Uy Justo mi papá ¡Asturito! Sí ¡Asturito, hijito! Sí ¡Asturito, papito! Mira, ya encontré la botella Te voy a enseñar Cómo se hace un barquito Bien bonito, ¿ya? Lo ponemos en la tina Pero necesito Necesito la tijera, hijito ¿Dónde está mi tijerita? Esa naranjalita No, la tijera es en el sótano ¿En el sótano? Sí ¿Seguro? Seguro, sí Mira, para hacértelo ¿Ahí está, no? Sí, sí Lo voy a ver Ahorita te hago el barquito Te va a encantar, hijito Vas a ver Ay, mi hijito Qué lindo Cuidado con la escalera, papá Ya, hijito Cuidado con la escalera, papá Cuidado con la escalera, papá Viejo pesuñento encima Estoy harto, ya No Ay, ay, ya Páca, no, 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 no Todo va bien, porque dice grande, grande Eso es, eso es Como un perrito, como una bola Como un perrito Exacto Ahí va a vueltas, ahí va a vueltas Ah, lo que quita, eso Ahora que se frío, ahora que se frío Sí, Flavita ¿Cómo estás, amor? No importa, no importa Tú sabes que para mí Tú eres la Miss Perú Universo No, no, pero Sí, pero ya te dieron la orden Pense, bueno, también Vas a ganar, vas a ver Pero Comenzaste con tu llanto No, 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 no Por favor, no llores, no llores Te lo pido, por favor No, 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 aquí, aquí Aquí mi hombrito, aquí mi hombrito Aquí, aquí, ya Tranquilita, tranquilita Tú vas a ganar, amor Ay, ¿dónde está la tija? Tú vas a ganar Te lo aseguro Te lo aseguro Sí, sí, bebé, sí Tranquila, tranquila ¿Pero qué está haciendo este muchacho? ¡Mierda! Toda la vida te veo agarrando Ven acá Dame lo que tienes ahí Dame lo que tienes ahí Yo como un idiota Buscando hacerte el barquito Enseñándote mi numerito de mafia Y mira lo que haces, a ver ¿Ah? Ya no te voy a enseñar nada Ya Por gusto enseñando Dame lo que tienes Dame, saco lo correa Saco lo correa Dame lo que tienes Dame lo que tienes ahí Toda la vida Uno como un tarado El barquito La magia Ay, Dios mío Pero si es la encantadora Flavia Monte Sí, es de ella Pero eso yo me lo he encontrado En la calle, estirado No, yo no te voy a creer Tú paras enamorado Paras enamorado Yo no estoy enamorado Sí, te estás enamorado Encima, te voy a golpear No te jodí Sí, estás enamorado, mi hijito Ay, cómo se enamora, mi hijito Igual que el Nicolás Para Ay, Dios mío ¿Quién será esta hora? ¡Ya voy! ¡Ya voy, ya! Ay, Dios mío ¡Voy! Tranquila, tranquila, hijita Señor, discúlpeme Sí, tranquila, tranquila, mamita Tranquila Estoy muy nerviosa Me acaban de robar En la puerta de su casa, señor Sí, hijita Me he roto Lo que pasa es que ahora último Paran robando Acá hay mucho derallado Muchos rateros Ahí acá Me hace por ahora a mi abuelito Sí, sí No te preocupes Hijita, mira, vea Acá estás protegida Acá estás en tu casa Este es mi casita humilde Pero acá no te va a pasar nada ¿Ya? Esos rateros desgraciados Dime qué cosa es lo que quieres ¿Quieres agüita? ¿Quieres una gaseosita? No, señor Quiero un teléfono Quiero llamar a mi enamorado Para decirle que venga Por favor ¿Me podría pasar su teléfono? ¿Quiere llamar a tu enamorado? Sí, por favor Mira, yo te voy a dar mi celular Y vas a llamar a tu enamorado Y sabes qué cosa Llama si quieres a tu papito A tu mamita Llama a tus tíos Llama al extranjero Las cosas que tú ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señor? ¿A quién la voy a acordar? Que me mira así Dime tú Dime tú ¿Tú no eres Flavia Montes? Sí ¡Flavia Montes! ¡Ay, Dios mío! ¡Flavia Montes! ¡Escúchame! ¡Ay, Dios mío! ¡Increíble! ¡Es increíble! Pero si hace un ratito Nomás te... ¡Ay, Flavia Montes! ¡Es increíble! Escúchame, mamita Siéntate Siéntate acá Siéntate acá Acá Vamos a ver Siéntate acá Ya, escucha Llama a quien quiera Mamacita linda Gracias Ahí tengo crédito Ya tengo como cien soles Gasta todos los cien soles Muchísimas gracias De verdad Ay, qué invitación Ay, estaba muy nerviosa Estaba protegiendo mi corona Como nunca Y se han llevado mi teléfono Mi cartera Todo Sí, sí Mira cómo se han llevado Esto desgraciado No se llevan la corona de oro Mira a ver Ay, Dios mío Escúchame Yo ahorita voy a agarrar un palo Y voy a buscar eso desgraciado Porque no pueden estar por acá Ok Ya Yo lo voy a votar Pero voy a llamar a mi hijito Arturito Para que te haga compañía Ok, muchas gracias Sí Mi hijito Arturito Es un niñito muy bonito Un gordito lindo Te va a encantar Gracias, señor Muchas gracias ¡Arturito! ¿Qué quieres? Arturito, hijito Ven a acompañar a una señorita bonita Ya voy Ya, hijito Apúrate Mi amor Me acaban de robar todo Por favor Ven a recogerme Estoy aquí en Miraflores Ya te paso la dirección Ya, sí Por favor Ven urgente Corre Te ríes Toda la vida es lo mismo Mi papá está trayendo a sus amiguitas Y yo soy el sonsonazo Que tiene que salir a entretenerla Hacerle preguntas Y que me esté siendo ahí lindo El niñito Arturito Arturito Dime si esto es amor Es tan fuerte que no puedo respirar Dime si esto es real Es un sueño que no quiero despertar ¡Hola, Arturito! ¡Qué lindo! ¡Mira qué lindo! ¡Eso está llenado! ¡Precioso! ¡Precioso! ¿Cómo estás? ¡Un roquito, por favor! ¿Cuántos años que no me dices precioso? No saben cómo me he sentido Miren, amigos ¡Mírenla! ¡Mírenla! ¡Es hermosísima! ¡Miren su carita! ¡Es una muñeca, amigos! ¡Ella! ¡Ella debió ser mi Perú! ¡Qué me insorben! ¡Mi insorben! ¡Yo quería que ella! ¡Ven! ¡En esto leyenda! ¡Ella! Arturito, no llores ¡No estoy llorando, Flavia! ¡No te preocupes! Estoy soyosando ¡Amigos! Me quedo conmigo Sí, 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 pero ustedes ya me conocen, cuando me enamoro, me enamoro, yo sé que hay deuda por pagarla, pero hasta aquí llegó mi programa, no, ni circo quiero hacer, no, no, nada, 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 me voy con ella a dar la vuelta al mundo, no me importa, y me llevo a mi suegra encima, felices los tres, felices, y con mi tío Martín para que acompañen, así que, me van a disculpar amigos, pero voy a pasar a hacer algo que tengo que hacerlo, sí, no, cuidado, no, 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 Un ratito, Flavita, aló, señor Robeño, me pasa con Alesia, por favor, Alesia, ¿cómo estás? Mira, necesito que me des un tiempo, estoy confundido, sí, tú sabes que soy un niño, sí, te lo dije, esto no iba a funcionar, no, 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 no estoy con la cabeza caliente, No te preocupes, voy a estar en mi casa encerrado sufriendo, pensando en ti, sí, mejor dejémoslo hasta aquí, sí, no, no me interesa, he perdido el interés por ti, compréndeme Alesia, hasta nunca. ¡Mamás! Levita, ¿qué haces aquí en mi casa? Cuéntame. Me han robado y tu papi me ha acogido aquí, en verdad estaba súper nerviosa y me presté su teléfono para llamar a mi enamorado. ¡Ah, ya! Pero no te preocupes porque a partir de ahora estás conmigo y yo soy súper Arturito. ¡Tatá, tatá! Amor, ¿estás aquí? Sí, amor. Tenemos siete fotos. ¿Qué pasa? ¿Estás junto que ya estás de mi novia? ¿Qué tiene? Oye, 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 ¿qué pasa? Que vas a hablar de mi suelo adelante y ¿qué te pasa, niño? Mi hija, estoy comprometido con ella, pues. ¿Cómo vas a estar tú comprometido con ella si ella es mi novia? ¡Papá! ¿Qué papá? Oye, si tú eres un niño. ¡Papá! ¿Qué pasa acá, mamita? ¿Qué pasa, papito? Otra vez es el biche, mira, otra vez. Oye, 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 no levanten la voz a mi hija, ¿qué tienes, qué tienes? No, amor. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Mi novia quiere decir algo? Sí, ellos me han acogido aquí en su casa porque me han robado. ¿Ah, te robaron el celular? Sí, todo. Por eso te he llamado a un número desconocido. Ah, con razón, amor. ¿Sabes qué, mi vida? Dale, dale las gracias a este niño. Muchas gracias. A este señor, por favor. Al señor, dale la mano nomás. Sí, al niño dale un beso, es un niño. Venga, cabrón. Qué bonito, todo gordito. Escucha, mi amor. Me encanta, ¿sabes qué? Me encanta este niño. ¿Te gusta este niño? Me encanta. ¿Sabes qué? Me ha gustado la parte que lo ha desinflado y le ha dado a su beso. Por favor, recibelo, te ha dado a su besito. Pero, ay, 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 ay. Señor, gracias por todo, de verdad. Yo te diré. Muchísimas gracias. Vamos, amor, amor. Vamos, amor. Vamos, amor. Tenemos una foto. Escúchame, nos dijeron. ¿Alecia? ¿Quién no sabe lo que hacer hoy día? Ay, hijita, por favor. ¿Qué es lo que estamos? Bueno, mañana es un día especial. Don Iván Rosales Culla, mi padre, una persona trabajadora, electricista, zapatero, que nos enseñó muchos valores. Pero lo más recatable de él, y lo tengo presente en mi memoria y mi corazón, fue una Navidad. En su humildad, yo quería unas figuras de los Thundercats. Y era muy caro para aquella época. Y mi padre se fue a la fábrica y se contactó con uno de los empleados y dijo, mi hijo quiere ese juguete. Entonces, el empleado de aquella fábrica le dijo, mire, lo que pasa es que aquí en la fábrica sí hay, pero los que están fallados los botan a tal hora, pero están sin pintar, o sea, no están como se lo venden. Dijo, no importa, dámelos. Él se fue, los trajo, los juntó, armó su cajita de cartón, los pintó a mano, y una Navidad me lo trajo y dijo, acá está lo que me pediste. Gracias, padre, por tanto amor. Gracias a ti aprendí a escuchar buena música. Y lo más importante que hasta ahora le doy esa enseñanza a mis hijos es, muchos dicen, yo creo en Dios, pero tú me enseñaste a conocerlo. Feliz día el padre. Bueno, quiero hacer un saludo muy, pero muy especial a todos los padres del Perú y el mundo. Que el día de mañana, domingo, tengan un bendecido día, el padre, con toda la familia en unión, que haya bastante salud, y por supuesto también el saludo va para mi papá, que se encuentra en el cielo. Hace cinco meses se fue de este mundo y él se encuentra prácticamente en la gloria del Señor. Víctor Rodríguez te saluda, tu hijo el Chorri, que te conoció después de 53 años. ¡El Chorri, mano! Bueno, yo quiero saludar a mi papá. Que anda solo y esperando. Es que como mis compañeros ya han llorado, ya me contagian el llorar. Lo que pasa es que yo, nueve años, no he vivido con mi papá, porque como muchos peruanos, inmigro al extranjero. Entonces, casi mi infancia no he vivido con mi papá. Yo, mis hermanas y yo, pero siento que mi papá se siente un poco culpable por el haberse ido, ¿no? Pero si él no se hubiera ido a otro país, de repente yo no estaría acá, no tendría las comodidades que tengo. Gracias a él, somos las chicas que somos ahora. Y a veces no le digo te quiero porque como que son nueve años que no estaba y como que no tengo mucho esa confianza, pero realmente sí te quiero, papá. Y de repente no te lo digo mucho, pero sí te quiero mucho. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡A la ganita! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos. Dale, 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 dale. ¡Vamos, dale! ¡Dos, tres palabras! Di lo que sientes, di lo que sientes. Di lo que sientes. Bueno, sé que mañana es un día muy especial para todos los papás. Nunca tuve la oportunidad mucho de compartir con mi papá, a pesar de tantas cosas que pude haber pasado, pero tengo a mi madre, que gracias a ella estoy donde estoy. Y sé que se me hace difícil decir, papás, te amo, pero sé que tú a mi mamá le cuidas desde arriba, me proteges a mí, y cada vez que me siento sola, siempre te pido que me lleves, te digo que no, no puedo estar acá por tantas cosas que me ha pasado en la vida, pero lo importante es que me dejaste al lado de mi madre, las personas que más amo en esta vida. Mamá, para mí siempre vas a ser padre y madre en esta vida. Te amo y te quiero mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, para contarles de que no hay una persona que haga un ceviche como el que hacía mi papá. El mejor ceviche del mundo, mi papá, nunca me puedo olvidar. Todos los domingos mi papá, su ceviche, y a mi mamá le decía, vaya para allá, yo solito. Y solito preparaba su cevichito con su cerveza negra. Qué paja, era ver a mi papá, yo tenía cuatro o cinco años, y ver a mi papá ahí preparando, picando y chupando, y terminaba borracho siempre, no igual, ¿no? Pero era muy divertido. Los domingos ir con mi papá al Parque de las Leyendas, mi papá se preocupaba mucho por nosotros, pero lo que más me puedo acordar de mi viejo, que ya falleció hace 29 años, ¿sabes cuánto te amo, papá? Con toda mi alma. Es, por ejemplo, la primera vez que le di un beso a mi papá en la frente. Ya tenía yo 16, 17 años, y le di un beso en la frente y me metió una patada en el poto espantoso, porque me dijo, ¿qué beso? ¡Los hombres no se besan! Y yo me quedé así y dije, ¿qué? Papá, pero es que te amo, y por eso te doy un beso. ¿Ah, o sea, es normal? Sí, papá, es normal. Ah, ya tú se besa, mi carajo. Porque no le gustaba que le dieran besos a los hombres. El machismo antiguo, obviamente. Solamente recordar todo eso, decirte que te amo con toda mi alma, jamás me olvidaré de ti. Sabes que te tengo presente, es más. Ojalá se pueda ver. Si no se ve, me avisan para yo acercarme. Esto que ustedes pueden ver aquí es mi papá, que lo tengo colgado aproximadamente esto hace 17 o 18 años. Y no me lo saco, pero ni para ir al baño. Te amo con toda mi alma, papá. ¿Me hace falta? ¡Epa! ¡Bravo! ¡Qué pena! ¡Qué pena que te fuiste cuando todavía no te tenías que ir, papá! Eras muy joven, 56 años. Eras demasiado joven para irte, pero ten por seguro que en la casa está esa silla que toda la vida te perteneció. Te amo, papá. Cuídate. Quiero desearle un feliz día del padre a todos los que son padres al 100%. Yo quiero desearle este día a mi hijo, Tiziano, que me está enseñando día a día a ser el padre que nunca tuve. Así que, feliz día a todos y feliz día a Tiziano por hacerme un gran papá. ¡Bravo! Un feliz día para todos los papás seguidores y hinchas de Jvenga TV. Muchas gracias. Gracias por su sintonía. Y bueno, yo tengo dos anécdotas. Una, cuando llegaron las notas de la universidad, malísimas, y mi papá me dijo, hijo, ¿la universidad o la televisión? Porque yo ya tenía ganas de ir allá. La televisión, le dije. Ya, a partir de hoy vas a trapear la casa todos los días. Ya, está bien. Y trapeé. De ahí me presenté en trampolín y gané como el mejor imitador de esa época. Mi papá me llamó y me dijo, Sambo, porque me decía Sambo. Sambo, este, ¿por casualidad grabaste tu participación en trampolín? Sí, sí la grabé, papá. Este, ¿me prestas tu cassette para enseñarle a mis amigos? Ya. Sí la he grabado, el hijo, pero... Y se pierde el cassette. ¿Cómo se va a perder el cassette? ¿Qué cosa que soy yo? Ya, papá, te voy a prestar mi cassette. Le di mi cassette. Creo que he sido la única persona que grabó mi participación en trampolín. Porque en trampolín salen muchos de los imitadores de esa época. Deben haberlos visto. Y yo no salgo. Pero yo tenía la grabación. Y se la di a mi papá. Cuando mi papá regresó de su reunión de amigos, le dije, papá, el cassette, me he olvidado, Sambo, me dice, pero mañana te lo traigo sin falta. Hasta ahorita lo estoy esperando. ¡Feliz día, papá! Bueno, mañana es un día muy especial para mí, porque voy a celebrar a dos hombres maravillosos. El primero ha sido el primer amor de mi vida. Mi papá. No encontraba las palabras para expresar el eterno amor que le tengo a mi padre, porque realmente él se merece la palabra padre con todas las letras. Ha sido mi protector, mi amigo. Me ha enseñado muchas cosas. En un país machista, él siempre me ha sabido enseñar que me tengo que aprender a defender, a cuidar yo misma. Y que si no podía, siempre iba a poder contar con él, porque él daba la vida por mí. Y eso siempre lo he tenido claro. Y el segundo hombre que yo amo con todo mi corazón es a mí, Luis. Mi bebita, piu, piu. Luis, aprovecho este momento para realmente decirte lo orgullosa que estoy de ti por el gran papá que eres con Ana Victoria. Y sé que soy muy espesa, porque en mi caso soy como la dictadora. Pero lo haces realmente increíble, mi amor. Eres un excelente papá y Ana Victoria y yo te amamos. Igual mi papito Darwin, un beso para los dos. Primeramente quiero agradecer a Dios, porque me ha dado la fuerza y el valor para poder ser padre. Él tiene un hijo maravilloso. Y decirle a mi padre que está en el cielo hace 22 años, que lo perdí. Lo perdí solamente el cuerpo porque siempre está en mis oraciones. Me enseñó a ser respetuoso, humilde, sencillo. Y lo que más pude aprender de él, el respeto y el talento que tenía, era guitarrista, zapateador, buen bailarín. Gracias, padre, por dejarme esa herencia y hacer un hijo, no solamente yo, sino todos mis hermanos respetuosos. Dentro de toda la humildad que siempre hemos tenido en el barrio y ahora, parte y todo lo que tengo te lo dejo a ti y a toda mi linda familia. Gracias, padre Goyo, don Gregorio Farfán. Y esto es parte de lo que él me enseñó. ¡Feliz día, papá! ¡Feliz día, papá! Bueno, hoy es un día muy especial para todos los padres del mundo, en especial para el mío. Que les cuento una anécdota. Cuando yo empecé, mi papá es profesor, docente, todo lo que es primaria y muy bueno en su trabajo. No lo digo yo, lo dicen los alumnos que hasta ahora ya están grandes y los siguen felicitando hasta el día de hoy. Cuando yo empecé en el arte de la calle, mi padre me dijo, ¿qué estás loco? Ponerte un vestido en la calle. Yo le recuerdo que le dije, padre, el arte callejero no es un delito. Pero en el Perú está mal visto. Pero déjame hacer lo que yo pueda lograr. Y como era docente, era un poco difícil para ir a aceptar que yo me ponga un vestido, más que nada en la calle, en vía pública. Pero ahora con el tiempo que voy trabajando, mi padre no... Yo sé que se siente orgulloso, pero no me dice... No me lo dice, pero con una expresión o un actuar que él hace por mí, me demuestra mucho amor. Me demuestra mucho sentimiento, un agradecimiento hacia él. Y como mi padre me dijo, seremos humildes, seremos pobres, pero sí siempre respetuosos, educados, sinceros y sobre todo con muchos valores. Y eso se lo debo mucho a mi padre. Lo único que quiero decir, un fuerte abrazo viejito lindo, que te quiero mucho, te amo con todo mi corazón, lo sabes. Y tienes que venir a casa a estar con nosotros. Un feliz día, el padre para todos, los padres del mundo. Un feliz día, el padre para todos, los padres del mundo.